Regresan a sus rutinas diarias. El reencuentro con los pacientes genera una suerte de nueva normalidad, donde se mantienen abiertas las consultas, mas no se olvidan las medidas higiénico-sanitarias. Así se retoman los servicios de rehabilitación en Cienfuegos. Solamente no arrancaron con la sala ya con todos sus servicios, pudiéramos decir, el municipio de Palmira y el municipio de Laja que se encontraban funcionando como vacunatorio, el municipio de Comanayagua que estaba con consulta de respiratorio, el área 8, es decir, Caonao, del municipio de Cienfuegos, como todos conocemos, el policlínico se está utilizando como hospital de COVID y parte de los servicios del policlínico fueron trasladados para la sala, pero bueno, nada, aunque sea de forma parcial, en dos, tres locales, vamos a estar reabriendo en el transcurso de la semana todos nuestros servicios. Es así que paulatinamente y previa consulta con los fisiatras para reevaluar el estado actual de salud, los Cienfuegueros podrán reanudar los tratamientos interrumpidos por la COVID-19 en el territorio. Tal es el caso de Bárbara, una perla sureña que regresa por el tratamiento. Yo como diabética me hacía falta mucho, puesto que todos los meses yo venía a cortarme mis uñas. Vine temprano el lunes y empecé ya con mi tratamiento, no solo de cortarme las uñas, que me las corté hoy, para rehabilitar los brazos y las rodillas, que me dolían mucho. Atendemos toda la población por horarios escalonados, en los que vemos en el horario de la mañana y de la tarde, tenemos y mantenemos las consultas, por ejemplo, los lunes con embarazadas, los martes y jueves tenemos las consultas de fisiatría, los miércoles tenemos atención temprana y los viernes, bueno, el médico, nuestro médico oficiatra tiene comisión médica en el área del policlínico, pero bueno, aún así nosotros nos mantenemos trabajando de lunes a sábado aquí en la sala. Luego de tres meses apoyando las consultas de síntomas sugestivos y el proceso de vacunación, regresan los servicios habituales, así como las consultas multidisciplinarias de pacientes post-COVID. De esta forma, en Cienfuegos se reactiva la asistencia en cuanto al servicio de medicina física y rehabilitación. Alien Almas Enríquez, Notisur.